Invitamos a los estudiantes de décimo y once de la ciudad de Bogotá especialmente los de colegios amigos del turismo a participar en la segunda versión de la cátedra de turismo preparando mi futuro. Aquellos que se vean trabajando y estudiando profesionalmente o técnicamente carreras de turismo son bienvenidos a partir del 15 de julio todos los jueves de 6 a 8 de la noche por nuestros canales virtuales toda la información en www.idt.gov.co